Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Mi nombre es Narciso Salazar y justamente hoy vengo a hacerte un nuevo review de esos que vos votaste para que esta semana salga en mi canal y justamente vengo a hablar de dos fragancias fabulosas, fabulosas, de la casa de MAC así que si quieres saber un poquito más de estas dos fragancias, tanto Velvet Teddy como My Heroine de la casa de MAC vení, acompáñame y vamos juntos a ver el review de estas magníficas fragancias así que vení, acompáñame y vamos juntos Antes de continuar con este review te invito a que vayas a la caja de descripciones y te suscribas a la newsletter ahí voy a estar mandándote todos los domingos todo tipo de información los últimos acontecimientos en cuanto a mi canal y los últimos lanzamientos y todo lo que necesitas saber del mundo de la perfumería va a estar ahí así que anda, suscríbete, te dejo el link acá abajo en la caja de descripciones no te va a llevar más de 30 segundos suscribirte a la newsletter y hagamos de esta comunidad la más grande de todas y quedate hasta el final del video porque tengo un sorteo magnífico para sortear entre todos ustedes mis suscriptores y tengo para sortear un cobertor para tablets de la casa de Atsaro así que si querés saber y cómo participar, quedate hasta el final del video porque ahí te voy a decir lo que tenés que hacer para participar y ganarte este espectacular cobertor de tablets de la casa de Atsaro venimos con My Heroine de la casa de MAC esta es de color violeta, es como un morado un violeta bastante oscuro, bastante apagado muy bonito, igual no tiene mucha variación en cuanto al packaging es bastante igual y este es My Heroine justamente el color acá también marca el color del labial que acompaña a esta fragancia se compra de manera aparte también pero bueno, viene justamente marcando el color y la inspiración de la fragancia para el labial wow, esta fragancia si la tendría que catalogar como una de las fragancias más exóticas exóticas que tengo dentro de mi colección muchos dicen que esta fragancia es un dub o una inspiración del Tuscan Leather de Tom Ford a mi parecer no lo es tanto quizás por las notas de cuero quizás en algo se la asemeja pero más bien lo encuentro parecido a una combinación de Narciso Rodríguez For Him con una nota mucho más intensa de cuero así que más o menos si yo te digo que se parece a Narciso Rodríguez For Him ya te doy una leve señal de lo que podés encontrar en esta fragancia y de lo exótica que es esta fragancia también al igual que Beverly Teddy se lanzó en el 2016 tampoco dice que en el nariz detrás así que nada, si lo saben colóquenmelo en los comentarios y las notas que componen a este My Heroine de la casa de Max son las notas de salida es el cuero las notas de corazón es el azafrán el ládano y el incienso y las notas de fondo y como si fuera poco ya con todas estas notas que te nombré es el patchouli y el tabaco acabo de aclarar que esta también es una fragancia femenina pero te acabo de mencionar todas las notas de esta fragancia y como verás no tiene nada nada que se le acerque al menos a una fragancia femenina nada e incluso hasta a mí me cuesta entenderla del todo y la verdad que no me imagino a una mujer usándolo es una fragancia súper intensa súper masculina súper poderosa y la verdad que me cuesta mucho imaginarme a una mujer usándola es muy rica es súper 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 exótica pero no tiene nada de femenino no tiene nada de una nota que digas esta fragancia puede ser usada por una mujer no y las mujeres que lo usan me saco el sombrero ante ellas porque la verdad que las admiro porque incluso hasta para un hombre es súper súper difícil de usarla como te dije al principio esta es una inspiración teóricamente del Tuscan Leather de Tom Ford pero yo no le siento no le siento muy parecido sí siento muy parecido al Tuscan Leather la Yuka One pero este es como una es como el Narciso Rodríguez For Him con una nota más intensa si yo tuviera que contarle como una similitud en cuanto a aroma o en cuanto a línea fragántica quizás lo asocie un poco más al Black Extreme de Ted Lapidus una fragancia bastante poco fácil de usar con muy cargada de incienso esta es igual es una de esas fragancias que la utilizaría solamente para ocasiones especiales y cuando realmente tengas muchas muchas ganas de ponerte esta fragancia o sea esta versión de 50 mililitros te puedo asegurar que te va a durar tres años porque no es una fragancia como para usar todos los días no es una fragancia fácil de usar es una fragancia que tenés que tener muchas muchas ganas de usarlo debido a justamente a la complejidad de sus notas debido también a lo intenso que es y sobre todo no te la recomiendo para días de mucho calor al contrario o sea porque es una fragancia que te va a sufocar y te va a sufocar muchísimo incluso para mí que yo estoy acostumbrado a usar fragancias intensas todos los que me siguen saben que las fragancias intensas son las que más me gustan o las que más me llaman la atención y esta me resulta bastante complicada de poder usarla e incluso hasta a mí me sofocó bastante definitivamente es una fragancia que me encanta huele raro huele como muy raro huele como huele como no sé como a algas con cuero realmente la combinación que hicieron con esta fragancia es simplemente espectacular pero su aroma es súper difícil de describir porque no me recuerda a nada que haya olido quizás como te dije sí me recuerda bastante al Narciso Rodríguez pero más amargo sobre todo por las notas de cuero pero no se me hace una fragancia demasiado fácil de describir porque su aroma es súper súper exótico delicioso sí delicioso pero súper exótico y esta fragancia me la compré bajo la recomendación de dos suscriptores míos de dos queridos suscriptores míos uno es Rubén Velázquez de México que te voy a dejar acá el screenshot y otra es Tania O que justamente fueron los que me recomendaron esta fragancia cuando hice el video de mis fragancias más exóticas y cuando fui a MAC justamente fui a buscar esta fragancia y ahí fue cuando me topé con Velvet Teddy y descubrí otras fragancias más de la casa de MAC así que pero inicialmente fui a buscar esta fragancia debido a la recomendación de ellos dos me voy a colocar un poquito debo reconocer que cuando lo olí por primera vez dije wow qué rica fragancia qué locura que es me encanta me encanta porque me encanta en serio pero después cuando empiezo a secar decís es rara es súper rara y dije no definitivamente esta fragancia la tengo que tener dentro de mi colección porque es de las más extrañas y más exóticas y creo que si hoy tuviera que hacer nuevamente el video de mis fragancias más exóticas esta estaría en el puesto número 1 una fragancia que definitivamente me encantó apenas la olí pero después cuando la empecé a usar dije ay qué fragancia complicada de usar y sobre todo cuando yo estaba de vacaciones habían días de mucho mucho calor y no me animaba y fue una de las pocas veces que dije no me animo a usar esta fragancia con este calor pero cada vez que la usaba decía qué rara qué rara y a medida que la iba usando un poco más me iba gustando un poco más y un poco más y un poco más pero bueno de principio puede ser que esta fragancia no te guste dale una segunda e incluso una tercera o una cuarta de oportunidad porque es bastante difícil de entender y yo no me quiero hacer el más experto en cuanto al mundo de la perfumería porque lejos estoy de eso pero yo teniendo una cantidad bastante importante dentro de mi colección de fragancias y me pareció súper extraña de las más extrañas y exóticas dentro de mi colección por lo cual no la recomiendo en absoluto pero en absoluto una compra ciegas porque te tiene que gustar mucho y te tiene que gustar mucho llamar la atención de oler totalmente diferente a todo lo que hayas olido de ser el centro de atención pero de ser el centro de atención de una manera bastante más exótica y no como fragancias como el Velvet Teddy pero te puedo asegurar que esta fragancia tampoco o sea que más allá que no sea para una compra totalmente a ciegas tampoco es una fragancia para usar todos los días porque te puede llegar a aburrir muy 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 rápido así que tenés que usarlo con mucho con mucho espacio entre días para poder disfrutar esta fragancia porque si la usas todos los días lo más probable es que te termine aburriendo y te termine sofocando así que es muy muy intensa pero bueno fijate vos también si te animás a usar y sobre todo y lo aclaro es para gente que le guste oler diferente que le gusten las fragancias exóticas que le gusta resaltar dentro del montón esta es la fragancia ideal exótica como pocas pero como te dije no es una fragancia para comprar a ciegas no es una fragancia para usar todos los días porque puede llegar a abrumar y muy rápido así que ojo con las aplicaciones que te coloques porque es una bomba es una bomba embotellada es una fragancia que me dura por encima de las 12 horas con una proyección de 6-7 horas proyectando muy fuerte y después recién empieza a bajar así que ojo cuando la tengas ojo cuando te la apliques y sobre todo hacer una fragancia tan poderosa es una fragancia que puede llegar a abrumar y muy rápido y ahora llegó el momento de anunciarte el sorteo de este magnífico cobertor para tablets de la casa de Azzaro un cobertor divino mirá lo que es la textura que tiene acá incluso viene con está el logo de Azzaro con un cierre acá dentro es acolchonado muy bonito acá incluso dice Azzaro también y este cobertor puede ser tuyo lo único que tenés que hacer para participar y ganarte este cobertor de la casa de Azzaro es darle un like al video comentarlo y suscribirte a la newsletter solamente con esos 3 pasitos ya estás participando para ganarte este magnífico cobertor de la casa de Azzaro y el sorteo lo voy a estar haciendo el domingo 3 y voy a estar anunciando el ganador a través de la newsletter así que andá y suscribite participá y ganate este magnífico cobertor obviamente los cargos de envío corren todos por mi cuenta así que andá y participá por este magnífico cobertor de la casa de Azzaro así que bueno gente ese fue mi review de esta semana espero que te haya gustado si te gustó regalame un like suscríbete a la newsletter y también te voy a dejar acá abajo mis redes sociales para que te puedas contactar conmigo tanto Twitter como Instagram me manda solicitud nos seguimos mutuamente y cualquier duda cualquier consulta que tengas mandame un mensaje privado y charlamos un poquito más sino también te voy a dejar también acá abajo en la caja de descripciones el link para que te puedas sumar al grupo de Whatsapp Narciso Friends Group cada vez somos más así que por favor si te unís lee la descripción del grupo porque es muy muy importante así que bueno gente muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por verme beso enorme se me cuidan y hasta el próximo review chau 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 Gracias por ver el video.